Sí, bueno, fiel a nuestra costumbre, aquí no le damos vueltas, inventamos y queremos ganar la noticia antes que nadie. Nosotros nos vamos, y eso lo hemos hecho desde hace muchos años en este programa, por el carril correcto, ¿no? Y el carril correcto es preguntarle al presidente de la liga, y qué bueno que nos toma la llamada, porque ya se supo, Enrique, buenas tardes por tomar la llamada, que es un caso de dopaje, el del jugador Víctor Guzmán, del equipo de Chivas, ahora en ese caso el Pachuca, pero sí quisiéramos que nos explicaras cómo se dio todo esto, porque fue en la fecha 4, y esto se da a conocer apenas el día de hoy en forma oficial por la liga, y si no entiendo mal, apenas recibieron los mensajes, ¿cómo se llama? La certificación, información de ustedes la semana pasada. Enrique, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Sí, tristemente, el jueves de la semana pasada, el jugador fue notificado por el Comité Nacional Antidopaje, que había resultado adverso en una de las pruebas que se le efectuaron en el torneo pasado, que por lo tanto quedaba suspendido, en tanto no se resolviera de manera definitiva su situación en este caso específico. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento ahora es, el jugador tendrá que presentar ante el Comité Nacional Antidopaje los argumentos que a su derecho convengan. Él ya avisó que va a solicitar que se abra la muestra B, para que se haga otro análisis, y una vez que se tengan tanto sus declaraciones como el resultado del nuevo análisis, entonces se tomará una decisión por parte del Comité Nacional Antidopaje. Aquí quiero aclararle a la afición y a todos ustedes que no hay forma de que el resultado de un análisis que se haga en un laboratorio certificado por la Agencia Mundial Antidopaje se pueda esconder. ¿Esto por qué es? Porque el laboratorio certificado está obligado a, en primer lugar, notificar los resultados de los análisis, en adverso o no, a la Agencia Mundial Antidopaje. En segundo lugar, a la Federación Internacional del Deporte, en el que el jugador participe, en este caso es a la FIFA. Tercer lugar, al atleta, y posteriormente al Comité Nacional Antidopaje del país correspondiente, y en este caso a la Liga MX. Por lo tanto, todos esos que han especulado que se ha escondido la información, en este caso y en otros, les tengo la mala noticia de que esto no puede ser así. Pues ese es, mira, con esto nos aclaras muchos puntos. Me quedan dos dudas. Una, ¿por qué tardó tanto tiempo en regresar el análisis, el laboratorio cubano, que es a donde los mandan? Mira, hace mucho tiempo, bueno, hace ya muchos años, originalmente cuando el laboratorio de la CONADE no estaba certificado, los enviábamos a la Europa de Cuba. Al principio costó el proceso de adaptación el agregarle muestras al laboratorio, y después cuando ya entramos en, cuando ya entró el sistema correctamente en el laboratorio, pues empezaron a fluir los resultados. Luego se vino la certificación del laboratorio de la CONADE, y por lo tanto, pues se decidió que lo correcto es que trajéramos aquí las muestras y las entregaramos aquí, vinimos trabajando muchos años así, hasta que ahora, hasta que se cierra el laboratorio de la CONADE, y el Comité Nacional Antidopaje determina que se debe de enviar al laboratorio de Cuba. Creo que, porque nosotros no estamos involucrados, creo que al llegar una cantidad importante de muestras, les alteró sus procedimientos, y eso es lo que está ocasionando los retrasos. Pero insisto, no hay forma de que se oculten los resultados. Eso, y también queda claro que la Liga no escoge el laboratorio, ¿no? Es correcto. Oye, y por último... Especialmente sí lo hacemos nosotros, a través de los cambios que ha venido teniendo la Festa Mundial Antidopaje, uno de los puntos es que es el Comité Nacional Antidopaje el que lo determinó. Y por último, Enrique, esta situación, cuando se hace la operación entre Pachuca y Chivas, no conocía ni Pachuca ni Chivas que el jugador había dado positivo. No, no ha dado positivo, es un resultado adverso. Ah, ok, pero nadie sabía. Y tanto no se termine el proceso, no hay un positivo. Perfecto, pero ni Pachuca ni Chivas sabían nada. Es correcto. Perfecto. Ni el jugador, ni nadie. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Enrique. Nos aclaras muchísimas dudas. Muy amable, ¿eh? No, a la orden. Seguiremos pendientes. Bueno, pues ahí se aclaran muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Primero. Primero.